Hola, buenas a todos, hoy les traigo una nueva review. En esta ocasión se trata de un juego de construcción de bloques de madera que me ha cedido el vendedor de Amazon Izeco para realizar esta revisión en vídeo. Lo primero es decir, viene en una caja bastante bien presentado y vamos a ver lo que tenemos dentro. Encontramos 100 bloques de madera y un manual de instrucciones. Se tratan de tableros de madera de pino que nos van a servir para realizar varios tipos de construcciones como aparecen en las instrucciones, en las cuales nos indica el número de bloques que necesitaremos. Deciros que el fabricante me ha cedido una unidad con 100 piezas, así que aquí deberíamos ir buscando cuáles son las construcciones que podemos construir. Si nos gusta podemos comprar más cajas igual, tiene un precio de 25 de un Amazon y podemos llegar a hacer verdaderas virguerías. La verdad es que tiene buena pinta, voy a construir una y os enseño que tal va el resultado. Mirad la casita que acabo de hacer en un momento, qué cosa más bonita. Es verdad que he hecho falta unas instrucciones un poco más detalladas para realizar las construcciones que vienen en este pequeño manual, pero así decir que este es un juego que seguro que va a divertir a niños y mayores y que nos va a aportar una mejora en las capacidades del niño de imaginación, de dominio de las manos, de paciencia para colocar las piezas y desarrollar la creatividad. Es decir que no he utilizado nada de pegamento, se desmonta en un momento. Las piezas están perfectamente cortadas, todas por igual, lo que facilitan las construcciones y seguro que nos ayuda a crear e inventar infinidad de de... infinidad de juegos y construcciones. Aquí por ejemplo hay una especie de construcción, casita, todo se retecnican las piezas. Probablemente este juego se compone de 100 solamente, entonces no podíamos ver todas las que están aquí, como por ejemplo esta pedazo de edificio, pero si nos gusta podríamos comprar más, más conjuntos a 100 piezas que trae y la verdad que ya os digo, piezas de calidad, de madera real, no son conglomerados ni nada por el estilo. Según indica el fabricante, son respetables con con el medio ambiente y nada más. Podríamos pintarlas y tener diferentes piezas de colores para poder hacer construcciones más visuales o incluso algún juego. Compra recomendable para niños y no tan niños a los que nos gusten los juegos de construcción. Nada, espero que os haya gustado mi vídeo, si os ha gustado suscribiros a mi canal y no olvidéis darle like a mis publicaciones. Un saludín, hasta luego.